Rafaela vino por mí. Se hace la indiferente, pero a mí no me engaña. Tranquilo, bebé. Tranquilo. Nada de nervios. La voy a esperar y tomaré al toro por las astas. Sí. Casi me convences. Pero solo quieres sacarme del camino para que ese directorio ponga el títere de tu padre en mi lugar. ¿Cómo puedes pensar eso, mamá? Justo hoy, Rafaela. Justo hoy vienes porque crees que tu herencia está en peligro. Por eso. Por eso jamás hemos podido llevarnos bien. Porque siempre estás pensando lo peor de mí. Haz lo que quieras con tu plata. Y entierra tus pecados como mejor puedas. Adiós, mamá. Rafaela. Rafaela. Ahora no. Pero ahora no. No sé qué clase de brujería le habrán hecho a mi mamá. Pero espero que les aproveche. ¡Maldito! Venir a mi restaurante a menospreciar mi comida. ¿Qué se ha creído? ¡Lo odio! No se sienta mal, Messie. Recuerde que todavía tenemos el programa de televisión con Gisela. No voy a lograr nada haciendo esos programitas de televisión. Ni recuperar mi fortuna. Necesito una inyección de capital para salir del hueco en el que me encuentro. Solo un milagro puede sacarme de la bancarrota. ¡Maldito! 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 Gracias por ver el video.